¡Hola a todos! En la clase de hoy aprenderemos a usar los adverbios de frecuencia o Adverbs of Frequency en inglés. ¡Comencemos! Los adverbios de frecuencia son importantes porque con esas palabras podemos informar sobre la regularidad en la que realizamos las actividades que forman parte de nuestros hábitos y rutinas. Ahora veamos cuáles son los adverbios de frecuencia. La siguiente tabla incluye la frecuencia y un ejemplo para cada adverbio. Si quieres puedes pronunciar conmigo cada uno de ellos. El primer adverbio tiene una frecuencia del 100% y este es always, siempre. Por ejemplo, I always get up at 7am. Yo siempre me levanto a las 7 de la mañana. El siguiente adverbio tiene una frecuencia del 90% y este es usually, usualmente. Por ejemplo, I usually have cereal for breakfast. Usualmente desayuno cereal. Continuemos. Normally. Normalmente. I normally go to the gym. Normalmente voy al gimnasio. Muy bien, veamos más adverbios. El siguiente adverbio tiene una frecuencia del 70% y este es often o frequently. Que significa frecuentemente. I often play soccer. Frecuentemente juego fútbol. Continuemos. Sometimes. A veces. I sometimes forget my wife's birthday. A veces olvido el cumpleaños de mi esposa. Continuemos. Rarely o seldom. Significa rara vez. Por ejemplo, I rarely take pictures. Rara vez tomo fotos. El siguiente adverbio tiene una frecuencia del 5% y este es hardly ever. Casi nunca. Por ejemplo, I hardly ever drink soda. Yo casi nunca tomo refresco. Y el último, con una frecuencia del 0%, este es never. Nunca. I never write letters. Yo nunca escribo cartas. Ahora bien, ¿cuáles son las reglas gramaticales de los adverbios de frecuencia? Es decir, ¿dónde se ubican en una oración? Bueno, estos generalmente se ubican después del sujeto. Excepto cuando usamos el verbo to be. Cuando usamos el verbo to be, el adverbio se encontrará después del verbo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Vamos a leerlos. He never eats onions. Él nunca come cebollas. They usually go for a walk. Ellos usualmente salen a caminar. I am always happy. Yo siempre estoy feliz. Como podemos ver, en esta oración estamos utilizando el verbo to be. Y por último, we are rarely late. Rara vez llegamos tarde. Finalmente, veamos para qué se utiliza la pregunta how often. Usamos la frase how often en preguntas para preguntar sobre la frecuencia de algo. Por ejemplo, how often do you go to the supermarket? ¿Con qué frecuencia vas al supermercado? I sometimes go to the supermarket. A veces voy al supermercado. En esta respuesta estoy siendo más específico sobre la actividad. Es decir, digo que voy al supermercado una vez a la semana, por ejemplo. Veamos otro ejemplo. How often do you visit your grandparents? ¿Con qué frecuencia visitas a tus abuelos? I usually visit my grandparents. Usualmente visito a mis abuelos. En este caso, estoy diciendo que visito a mis abuelos casi todos los días. Y hemos terminado la lección de hoy. Suscríbete para más contenido. Muchas gracias por ver. And see you next class.